Una vez que el cuerpo ya lo hemos trabajado, voy a pasar a cortar las patitas de atrás. Para ello prefiero utilizar unas tijeras curvas, aunque en las zonas en las que la densidad es un poco más pobre, volveré a utilizar las tijeras de tipo chanker. Gracias por ver el video.